Imágenes que ya estamos compartiendo con ustedes de lo que ocurrió esta tarde en Plaza Italia, en otro viernes de incidente. Nuevamente se han registrado enfrentamientos en este lugar de la capital, como ha venido ocurriendo cada viernes desde el mes de octubre del año pasado. Ahí estamos viendo probablemente uno de los hechos más graves en calle Almirante Simpson con Vicuña Maquena. Es una camioneta que se incendia en el lugar en medio de enfrentamientos de encapuchados con carabineros. No hay más antecedentes. Hay un momento en donde incluso hay una explosión y luego comienza a incendiarse esta camioneta que quedó completamente inservible en uno de los hechos más violentos que han marcado esta jornada. Se puede ver cómo personal y voluntarios de bomberos llegó a trabajar en este lugar para contener este vehículo. No se sabe en qué circunstancias ocurrió esto, pero no fue el único incidente, el único hecho grave que se ha registrado esta tarde en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, de la Plaza Dignidad, como ha sido rebautizada luego de la crisis social. Ahí estamos viendo otras imágenes desde otro ángulo de las barricadas que se levantaron ahí en los últimos minutos. Ha habido información que da cuenta también de la confirmación de un incendio en una vivienda en la intersección de Vicuña Maquena con calle Carabineros de Chile. A una cuadra de la Plaza Baquedano se trata de una vivienda que está ubicada a un costado de la sede del Partido Comunista. No hay claridad ni mayor información respecto a cuál fue el origen del fuego. Sí, se levantaron barricadas en el lugar, se lanzaron gases lacrimógenos, estuvieron trabajando ahí cerca de nueve carros de bomberos en el lugar para contener las llamas de esta vivienda. También veíamos otra imagen que daba cuenta de un incendio en el antejardín de la sede que está en ese lugar de la Universidad Pedro de Valdivia. Estamos hablando de un edificio patrimonial del año 1915 que ha sido vandalizado en otras oportunidades. En el mes de noviembre fue incendiado, fue saqueado también este recinto. Ahí parte del fuego también en el antejardín no alcanzó la construcción. En este caso, también como ha ocurrido habitualmente, las estaciones de la línea 1 del Metro fueron evacuadas. La estación Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía, el Metro Universidad Católica también estuvieron cerradas temporalmente durante la tarde. Ya se ha reestablecido el servicio según lo ha anunciado la empresa Metro. Pero estas son imágenes entonces de lo que ha ocurrido con estos incidentes que, ya lo decíamos, se han venido registrando todos los días viernes desde el mes de octubre hasta ahora. Hoy no fue la excepción y hasta hace algunos minutos nada más este era el escenario en la Plaza Baqueano. Esta es imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en el lugar. Sigue mucha gente reunida ahí. El tránsito está interrumpido. Recordemos que esta semana hubo un accidente. También ahí atropellaron a una persona que estaba pidiendo dinero, que estaba cumpliendo las funciones de semáforo humano, que lo han estado haciendo ahí durante todo este tiempo. Y fue atropellado por un vehículo que luego escapó. No lo han ubicado hasta ahora. Bueno, esta es la imagen en vivo del sector de la Plaza Baqueano. Ya lo decíamos entonces, un auto ha sido quemado, una vivienda también resultó incendiada en las cercanías de Plaza Italia durante los enfrentamientos de la tarde de este viernes.